Hablaba de cuando tienes algo con alguien y se acaba, ¿no? Y entonces parece que esa persona que ha pasado por tu vida, yo creo que en el fondo todos estamos destinados a estar solos todo el tiempo, nacemos solos y no vamos a morir solos, que esto es una verdad un poquito terrible para esta hora que es. Pero bueno, vosotros asimilarlo así como podáis. Pero pensaba yo que lo bonito de todo esto es que toda la gente con la que te va encontrando te va configurando y te va cambiando. Y entonces las personas que somos no es del todo por méritos propios, también tiene que ver mucho con la gente con la que nos vamos cruzando, te jodan vivos o no. Y de alguna manera esta canción habla un poco de eso, se llama No me parezco, y aunque a veces no nos parecemos a la gente, a las personas que éramos antes, es casi mejor porque significa que hemos cambiado y cambiar y evolucionar y seguir adelante. Y eso es la meta en la vida, creo yo. Así que espero que os guste mucho esta canción. Y no estéis tristes y os van a dejar. Gracias. Será cosa del verano que no te echo ni de menos Que si tengo sed en ti solo me beberé los tan buenos que conservo, no. Tengo las verdades que serás como en las humedades Vuelvo cada instante a ese momento en que me abandonaste Una y otra vez Una y otra vez Tengo tanto que no sé si siento algo, si padezco Y tampoco sé si soy quien fui contigo, me parezco Me parece que no Perdóname si te perdonaba la vida Pero a la vez Me perdonaba también Pero a la vez me perdonaba también Tú me encontró Tú me encontró Y la perdí Sin darme cuenta Una y otra vez 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 Me parece que no Una y otra vez 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 Una y otra vez